Sigue caminando, nunca frenando, bajo el sol, bajo el sol Sigue caminando, siempre escuchando tu intuición, tu intuición Ya no sirve hoy pensar en el pasado Mira al cielo, hay un presente iluminado, como un río va hacia el mar Solo déjate llevar, camino bajo el sol, camino bajo el sol Cada día un poco más, deja de mirar atrás, camino bajo el sol, camino bajo el sol Y déjalo al tiempo, poner todo en su lugar Y déjalo al viento, llevar esos sueños a volar Ahora, ya no sirve hoy pensar en el pasado Mira al cielo, hay un presente iluminado, como un río va hacia el mar Solo déjate llevar, camino bajo el sol, camino bajo el sol Que bien se siente al fin estar perdido En la dirección correcta, no hay nadie quien te frena La dirección correcta, no hay nadie quien te frena Que bien se siente al final, no hay nadie quien te frena La dirección correcta, no hay nadie quien te frena Vamos a meter en un espacio Como un río hacia el mar Solo déjate llevar Camina bajo el sol Camina bajo el sol Cada día enfoco más Déjate mirar atrás Camina bajo el sol Camina bajo el sol Camina bajo el sol